Ya llegó el pinche Tommy Bersetti, culeros Ya llegó el pinche Tommy Bersetti, cabrones Ya llegó Cambiando de tema Nueva partida, amigos Confirmamos Pausamos la música Y se viene lo chido Atentos Siempre te preguntan Pero nunca le preguntan a los mobs ¿Ya comieron? Yo diría más mucho Eh, gracias, gracias Thank you very much Gracias un tonazo Aguanten, aguanten Vamos a ver la pinche cinemática Y esa skin No le saben al GTA Vice City Entonces yo pensé que la gente entendería la referencia Pasas por las 5 de regalo Let me hear Aeropuerto Internacional Escobar Yeah Yeah, yeah La muñeca fea Yuppie, yuppie El muñeco Chucky Be doing very nice Of ourselves Which is, you know Good Okay, so They're brothers, okay One operates the business Es igual Muelles de Vice City ¿Cuánto que suelo con la cabeza para este momento? Pues sí, pendejo ¿Para qué más la voy a comprar, güey? ¡Colombian! ¡Noooo! 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 ¡Los balancearon! Nos balancearon Nos balancearon Los municipales Vice Beach Afuera de la oficina De Ken I'm just Ken Este pinche desmadre ¿Cómo camina? Hemos comenzado Mi gente Se mira bien amigos ¿Lo escuchan bien? Hemos comenzado Hemos comenzado Hemos comenzado ¡Oh! Se puso la canción Ok, espera, espera Mejor la pongo yo Porque si no nos meten Ok, amigos Ok Para quien nunca nos haya visto jugar un GTA Que nomás jugamos uno La vez pasada No pongo la música en stream Porque nos meten La polla Y no es por el copret O sea, porque no me lo dice Sino porque Si me lo silencian Y después lo resubimos Jamás van a saber Lo que estuve diciendo Entonces mejor Quitamos la música ¿Va? Déjame, pongo yo aquí Vamos a poner la canción Yo mismo voy a poner la canción En el Spotify Ahí está O sea, los del stream Lo van a poder ver Los que lo quieren haber resubido Se lo pueden imaginar Se lo pueden imaginar ¡Ja, ja! Así que vámonos Vámonos Comenzó esta mierda Cabrones Nochecita Nochecita fresca On the night It's my own See there Ain't a girl In the day Nothing matters Y llegamos Al mítico Ocean View El Ocean View El hotel clásico Vámonos Vámonos Y Ah, es por acá Es por acá Un momento Oh no Ah no, tenía que meterme Yo pensé que Qué pendejo, loco Qué pendejo Me asusté Dije, ¿por qué me sale por allá? Pero es aquí dentro Es aquí dentro Ah, infancia Me asusté Dije, ¿por qué me sale por allá? Ok, esto es básicamente Para entrar a nuestro cuarto Y esto es para guardar Ok, quitamos la canción Amigos, ¿se imaginan que algún día voy a Miami Y veo esto? Guardar Ah, guardar Guardamos la partida No, no guardamos nada Pero aquí estamos Y esto es Un viejo amigo Hola ¿Hola? Literalmente yo, cabrón Gente, soy yo Soy yo Pero la familia Pero la familia Se ve por su propia ¿Vale? ¿Cómo se va a ir? ¿Estás sentiendo Un poco de oro blanco? Mira, Sonny Nosotros nos instalamos El negocio fue un ambush Harry y Lee Ah, sí No No, lo perdí Valió verga, cabrón Tienes mi palabra, Sonny Nos cargó la verga Bienvenidos Esprinsos, amigos ¿Cómo están? Hola, 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 hola Vengan, pasen Tomen asiento Ok, muy bien Estamos aquí Estamos aquí, mi gente Ocean, Ocean Beach Voy a llevar este carro a la verga Y chat, comenzamos con nuestra aventura Con nuestra aventura Ok, ¿sabes qué? Y si busco Y si busco GTA Vice City Eh, radio GTA Vice City Radio Mira, radio de GTA Vice City Nice Uh Las canciones que hay aquí Son una puta joya, eh Uf, cabrón Nada, si aquí Aquí la neta Hay puro pinche rolón, eh Vámonos Tenemos que ir a la A la A la verga Pero, ¿cómo derrapa este carro? ¡Una Trintoyer! Adiós Hasta la próxima Descansa en paz Un Trintoyer Nice Ya comenzamos Ya comenzamos Muy bien Por aquí nos metemos Y llegamos Llegamos Pausamos la música La fiesta Estamos Estás Ridiculous Ridiculous A la boca Literalmente Y luego me los voy a chingar Cala boca No le gusta No le gusta como me miro Gente, se acabó mi outfit ¡No! No No se puede acabar mi outfit Ok, me la voy a cambiar Y luego me la pongo otra vez, ¿va? Es que este outfit Tenemos que quedarnos con Con él toda la serie, eh Ok, no le gustó No le gustó mi ropa No le gustó mi ropa Ok, tenemos que ir a comprarnos Más ropa Música Vámonos No, 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 no Me voy a comprar ropa nueva Y luego me la voy a quitar, ¿va? No se preocupen, mi gente Este outfit se va a quedar Este outfit se va a quedar Por lo menos en el juego Por lo menos en el juego No le saben ¡Ay, cabrón! Vámonos Ropita, ropita Rafael ¿Rafael? ¿Selbit? ¿Tienda del Selbit? A ver Ok, la verdad Este ovni también es muy bueno O sea, este también es muy bueno Pero yo prefiero la otra Yo prefiero la otra, la verdad Pero también es bueno, eh Ve al barco del coronel Vámonos Vámonos al barco del coronel ¡Chinga a su madre! ¡30, oye! Hasta la próxima ¡30, oye! ¡A chingar a su madre! ¡Ay, 30, oye! Buenas tardes Buenas tardes Cabrones Venimos, venimos, venimos Venimos al barco del coronel ¿Cómo derrapa este carro de mierda, no? ¡Ay, mi cadera! Hasta la próxima ¡Señora, señora! ¿Qué dijo Roger o soy yo? Dijo, oye Nos bajamos Pierre La fiesta ¡Ey, copyright! Buenas tardes Nos meten copyright Nos meten copy Nos meten copy Nos van a meter El copy ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ah, agorafobia! Espero que no me silencien esta parte, eh Espero que no me la silencien Por favor ¡Mercedes! ¡Ja, ja! ¿Cómo caminan? ¡Oh, daddy! ¿Daddy? ¿Daddy? ¡Oh, qué! Bueno, desafortunadamente Ella está en Alabama Esto es candy Y ahí tenemos El vice city mamba Star titan PJ Siempre el charmer Y luego lo metí en una camisa ¡Ja, ja, ja! Eso es bueno Bueno, ahora estoy mirando Un poco de prime Y ese poolside amphibian Es Jez Torrent El lead singer With Lovefest ¿Puedo decirte? ¿Sabes cómo Se juegan El ombliguillo El ombliguillo Eh, pero tiene una bandana, eh ¿El pastor Richards? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Con el bigotillo, cabrón ¿Y les muerde la verga? ¡Coronel! ¡Coronel! ¡No, de nada, amigo! ¡De nada, amigo! ¡Amigo! ¡Ricardo Díaz, don Perico! ¡Adiós, Ricardo! ¡Adiós, Ricardo! ¡Llevanme a la pole position! ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? Lleva a la hija del coronel Al club pole position Claro que sí Vámonos Súbete, nena Quitamos la música Y ponemos a ver Otra canción Vámonos ¿Vámonos? ¿Maybe? ¿Mira esta...? ¿Maybe? ¡Vamos! ¡Ah, puta madre! Bueno, vámonos ¡Vámonos! Tengo que llevarlo al pole position Aquí, como ven, no son de carreras, eh Bueno, carreritas, tal vez Depende de qué tipo de carreras dices ¡Ay, cabrón! ¡Cien dólares! ¡Mi primera chamba, gente! Finalmente, cabrón ¡Cien dolaritos, cabrón! Y tenemos que ir otra vez a la L De Luzer O de Luis De Luis Miguel ¡A la verga, Tritoyer! Cuando calenta el sol Aquí en la En la playa Literalmente en la playa, eh Gente, aquí hay una persona A ver, amigos ¿Quién de aquí vive En Miami? No empiecen a decir todo yo, por favor No empiecen a decir Neta Neta, culeros Neta Pregunto bien ¡Chinguen a su madre, güey! Ya no les voy a preguntar nada, la verga ¡Bronca de callejón! ¿Kent Paul? ¿Paul? ¡Oh! ¡20 kilos de coca! Se la pasa en Malibú Hay que pegarle un sustito Hay que pegarle un sustito a ese cabrón ¡Allá vamos! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Va a buscar a Ken Powell! ¡Vámonos pa' allá, cabrón! ¡Vámonos! ¡Vamos a buscar al Ken Powell! ¡Al club Malibú! ¡Ay! ¡Miren nomás, gente! ¡Qué bonito! Amigos, literalmente Este va a ser la ciudad, amigos Donde va a ser el próximo GTA, eh El próximo GTA 6 Obviamente no se va a ver O sea, no se va a mirar así Se va a mirar mejor O peor No sabemos Eh... Pero qué chingo No, qué emoción Qué emoción Qué emoción Literalmente falta un año Y ustedes dirán ¡Falta un chingo! Te la pongo así, carnal El QSP ya va Ya va A cumplir un año Entonces No falta nada Mira Así se te va a ir el tiempo Te lo juro, güey Te lo juro, güey A ver ¡Uy, uy, uy! ¡Ándily, cabrón! Ay, la droga sí o no, cabrón Nos vemos Nos vemos Pinche perro Hasta la próxima, cabrón ¡Eh, eh! Pinche Pendejo Cabroncillo, eh Mira, busca al chef En Ocean Drive Vámonos Señor, cuidado con el ejercicio Puede ser peligroso Para la salud Hasta la próxima Vámonos Hay que buscar al chef Al que cocina Al cuqueador Al cooking ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡No! ¡Sal, pendejo! ¡Sal! ¡Uh! ¡Qué susto, cabrón! ¡Qué perro sustote! Me pegué, loco ¡No mames! ¡Vámonos! Pues caminando No, chingue su madre Vámonos a la verga ¿Por qué tengo la música aún? Vamos a quitar la música Trucoyer te llaman ¿Qué puedo decir, amigos? La puta eminencia ¡Eh! Mira A quién Tenemos ahí ¡Ay, chefito, chefito! Hola Se cansó Buenísima animación ¿Con quién verga estoy? ¡Ah, sí! ¿A poco sí muchos huevos? ¡Pinche chef! ¡Allás a la verga! ¡Pinche pendejo! ¡Putazos o qué, güey! ¡Órale, los huevos! Pásame el celular Ah, mira, aquí está el celular ¿Bueno? Me la pelaste ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Calma, calma, calma! Y la coca ¡A la verga! ¡Tres cuchillos, güey! ¡Gastumaya, valió, verga! ¡Ey, calma, putos! ¡Calma! ¡Salvense a la verga! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡A chingar a su pinche madre! ¡Ojo, tenemos machetes y todo el pedo! ¡Vámonos a la verga! ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Carnalito! ¡Eh, mira, aquí voy a perder a la policía! ¡Policía perdida! ¡Eh, un logro! ¡Ah, buenísimo, eh! ¡Carnalito! ¡Oh, mira qué carrazo que tienes, perro! ¿Ah, quieres que yo maneje? No, va a dejar de ser carrazo a ser una mierda Déjame darle Le quitamos esto, ahí está ¡Ve a Amunation! ¡Vamos a comprar armas! Y, amigos ¡Se va poniendo bueno! ¡Vamos a tener armitas! Pistolillas De todo, bazucas Ahora sí ya valió verga, hijo de su puta madre Ahora sí ya valió verga, cabrones ¡Ya valió! ¡Oh! ¿Por aquí no era? ¡Era por acá! ¡Pende! ¡Era por acá! ¡Ah! Ya le rayé el carro a la verga ¡Perdóname, carnal! ¡Perdóname, carnal! ¡Voy sin querer, güey! ¿O no? ¿O fue queriendo? ¿O fue queriendo? ¿O fue queriendo, carnalito? ¡Hemos llegado! ¡Ah! ¡Puta madre! Por no frenar a tiempo Ahí está Ok, aquí podemos comprar ¡Mira, chalecos! Chaleco antibala Chaleco antibala Chaleco, chaleco, chaleco Ok, dice que podemos presionarte para salir de la tienda No sé qué Que hay muchas armas Sí, sí, sí Ya lo sé, ya lo sé ¡Ah! Están poniendo pura mamada de categorías de armas Sí, ya lo sé, cabrón A ver, déjame compro Ok, nomás tenemos 100 dólares, ¿eh? ¿Será que me alcanza para algo? Deja esta lanza atrás Ah, todos nomás Nomás me lo enseñaron Ya me voy a la verga Ya me voy a la verga Miren, aquí tienes la tienda Pero tienes que irte ya Que la chingada, pues Mira, aquí está la tienda Pero no la puedes ver Hágase para allá, Tripoyer Porque si no te atropello a la verga Vámonos Eh ¿Qué pasó? Ok Porque tengo la pose así ¡200 dólares! Bueno amigos, como pueden ver El GTA 3 y el Vice City Tienen una diferencia grande, ¿eh? O sea, tampoco A ver, tampoco tanta Pero tienen diferencia En cuanto a que Por lo menos El protagonista habla Eh, tiene más diálogos Y nos pagan menos ¿Hola? ¿Leo? Yo no soy Chingas a tu madre, perro Mira quién tenemos aquí A una Trintoyer Y a un Trintoyer Ah, mira nomás Ah, así los quería agarrar Cabrones Se estaban Se estaban burlando de mí, chat Se estaban burlando de mí Se estaban burlando de mí Cuidadito, eh Para la próxima no perdono, eh Para la próxima no perdono, cabrones Para la próxima yo no perdono ¡Vámonos! Ok Me gustaría primero que nada Irme a una tienda de ropa ¿Dónde está la tienda de ropita? Me quiero cambiar mi ovni Ah, no, creo que me lo puedo cambiar En el hotel, eh Creo Creo que sí Creo que me acuerdo cuando A ver Ábranse, por favor Ábranse paso a la verga A ver Me da mucha risa Como corre el Tommy Corre todo hecho verga ¡Ojo! ¿Lo oyen? Es una lenteja O la toma O la dejas Ey, temazo Es aquí, es aquí, es aquí Calle Ahí está La vida es una lenteja O la toma O la deja Temazo, temazo Vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos A la misión ¡Oh! Amigos, ¿será que puedo comprar armas ya? A ver, tengo 300 dólares Yo creo que no me alcanza Pero mira Solamente por saber Solamente por saber Vamos a la tienda de armas, ¿va? A ver qué pedo Música maestro Se puso la de self-control Se puso literalmente La canción by city Amigos ¿Creen que esta canción Sea la canción by city? Yo creo que sí Esta es la canción que define A este GTA Esta es la canción que para mí Lo define De los De los mejores temones Que hay Hemos llegado Hemos llegado Aparcamos aquí Hola, buenas tardes ¿Cuánto cuesta un arma? ¿A cuánto? ¿A cuánto el kilo? 100 baros 300 Chat, compramos la Mac, ¿no? Compramos la Mac La McDonald's McDonald's Dice escopeta no disponible Yo creo que me voy a comprar La Mac Uff Bueno, está bien Es un comienzo Es un comienzo Está bien, vámonos Vámonos de aquí Vámonos de aquí Vámonos Hacia la L Ok, me dicen que con la Q Y con la E Puedo hacer un tiroteo O sea, puedo hacer así Y disparar Ok, buenísimo saberlo Thank you Vámonos Self-control A la verga un trito ¡Ah! ¡No! El karma me pegó Pero no pasó nada Porque yo no morí Adiós, imbécil Y llegamos A la misión Llegamos a la misión Llegamos a la misión Llegamos a la misión, boludo Que dice Jurado indeciso Ándele Relax, relax We're not at that point Relax, don't do it I didn't care of this I really did And now those guidos Say we gotta do them A favor You mean I gotta do them A favor Oh, of course That's what I mean Do I look like I can intimidate a jury I couldn't intimidate a child And believe me I've tried ¿Qué? Now look It's either that Or Forelli's cousin Giorgio Get five years for fraud You gotta take these guys out I understand Help the jury change their minds Don't worry about it No, 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 no No I tried that The jury case didn't go so well Eso voy a intentar, viejo No te preocupes Tranquilo Relax Don't do it I don't want to do it ¿Ahora qué pedo? ¿Qué rollo? ¡A la verga! ¡Un train toyer! ¡No! ¡Lo mataron! Ese martillo podía ser útil O sea, se dan cuenta Como los de Rockstar dijeron Ocupa A ver El jugador ocupa un martillo ¿Qué hacemos? Ya sé Que salga Y que atropelle a alguien Y pum Un martillo así de la nada Eh, malparido tu culo Cabrón Malparido tu tía Eh, cállense a la verga ¿Quién está maldiciendo? ¿Qué pedo? Ok Tenemos que ir A amenazar Tenemos que ir a amenazar Vámonos ¿Era para acá? Creo que sí era para acá A ver, veamos Veamos Veamos, veamos Veamos Con el martillito Con el martillito ¡Ay, policía! Y no pasó nada ¡Ah, puta madre! ¡La mufé, loco! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¿Qué onda, culera? Mateo 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 al jurado Y una trintoller de paso Fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Fue sin querer Esta vez fue sin querer Quiriendo ¡Upsi, upsi! Ok, sí, sí, sí Martillo Ok, bien Ok, amigos Lecciones, amigos Ok No pegarle a la policía ¿Qué opinan? No le pegamos a la policía Y así no pasa nada El carro Dame un carro Dame un carro Saquese a la verga, señora Ok, trance, trance Uh Se puso Se puso Una rolita Se puso una rolita ¡Vámonos! No mames, cabrón ¿Ya choqué? ¿Cómo puedo ver mi capó? Así ¡Hágase a la verga! ¡Hágase a la verga! Carnalito, carnalito A ver, hijo de tu puta No te vayas a escapar Pinche perro ¡Eh, perfecto! Cagaste, hijo de la chingada Sacase a la verga Sáquese a la verga, culero ¡Amonos a la chingada! Hijo de tu... ¡Ándele, cabrón! ¡No que no, verga! ¿A dónde corres? ¡Eso, eso! ¡Corre, cagón! Corre Y nos queda otro más ¡Uh, qué carrazo! ¡Mío! ¡Sáquese a la verga, 30 ¡Ya vámonos! Ahora es mío Adiós, radio ¡Con permiso! ¡Con permiso! Y la policía me agarró, cabrón ¡No mames, no mames! Gente, ayúden ¡Amigo, ayúden! ¡Ayúden, gente! ¿Quién trabaja en la chota, güey? ¡Échenme paro! ¡Quítenme la chota! ¡Quítenme la policía, güey! ¡Por favor! ¡Me sigue, me sigue, me sigue! ¡Oh, no me siguen, no, no me siguen! ¡Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien, todo bien! ¡30, ayer! ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Verga, verga! ¡Hablan de mí, hablan de mí, hablan! ¡Hablan de mí, la policía! ¡Hablan de mí, la policía! Ni modo, me tocó extorsionar Me tocó extorsionar Ah, tengo que chingarle su carro ¡Anda, el hijo de su puta madre! Eso le pasa por ser buen jurado Eso le pasa por ser buen jurado ¡Pinche pendejo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Si me gusta! ¡Corre, pinche perro! ¡400 dólares! ¡Eso, Brad! Amigos, cada vez conseguimos más lana, eh ¿Qué pedo que pasó aquí, cabrón? Amigos, cada vez conseguimos más La verdad, cada vez conseguimos un poquito más de dinero Y eso ¡Me gusta! ¡Me gusta! ¡Ábrase a la verga, señor! ¡Ábrase a la verga, por favor! ¡Viene pasando! ¡Tommy versus Toyer! ¡Háganse para allá! ¡Con permiso! ¡Con perm... Somos ricos! ¡No, no, 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 no! No confundan, gente Aún somos pobres Hasta la próxima, Trintoyer Somos pobres Pero Cada vez Vamos amasando más la fortuna Pero aún... Pero la verdad Aún somos pobres Aún somos pobres, la verdad La neta Espera, ¿por aquí? No, por aquí no, por aquí no Nos metemos por esta calle ¡Con permiso, por favor! ¡Con permiso! Y... Creo que estamos A puntito De llegar Permiso, con permiso Vengo pasando Viene pasando la eminencia De la ciudad del vicio ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, cabrón ¡Me están amenazando, gente! ¡Me están amenazando! ¿O cómo puedo conseguir el dinero? ¿Qué dice? Disturbios ¡No, no, no! ¡Dame después, dime después! Tommy, Este es Avery Carrington Creo que estás en la parte ¡No, no! ¡Joder, eso es lo bichima! Este güemine de Monterrey ¡Hijo! ¡Dom, Dima, dom! No quieren vender Alborotamos el avispero ¡Claro que sí, Diego! ¿Otra vez me cambio de ropa? ¡Chingada madre, cabrón! ¿No puedo quedarme con mi pinche ovni? No, por... No les gusta No les gusta Cómo me miro, cabrón ¡Chingada madre! Pues me voy Voy a comprar otra vez ropa, gente No, no les gusta mi ropa No les gusta mi estilo de calle A ver... ¡Ay, perdón! ¡Policía! ¡Era una... ¡Era una Trintoyer Que había cometido un delito! ¡Se lo merecía! ¡No me atraparán comida, putos! ¡No me atraparán comida! ¡Atropellaré más Trintoyer Si yo quiero! Rafael's A ver ¿Qué ovni nos da? ¿Ojo? ¡Perfecto! Voy de... Voy de... Voy de Luigi Bien Voy de Luigi Pero yo Buenísimo Vámonos 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 cabrones Vámonos Vinimos del pinche Mario Bros Versión Tommy Versetti ¡Con permiso! ¡Con permiso! ¡Por favor! Es para... ¡Ay! ¡Perdón! ¡Perdón viejo! Ok, llegamos 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 Un chingo Un chingo De herramientas Ahí dice Un chingo De herramientas A bunch of tools ¡Ay, cabrón! ¡Ay! ¿Qué onda? Pinche bola de vergas ¡Eh! Putos 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 Putazos Putazos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que destruir los camiones! Ahora sí Él escargó la verga Pinches perros A la verga Policía A chingar a su madre Perros Abranse a la verga ¡Oh, mil! Conseguimos mil ¡Félate, Baltazar! Conseguimos mil Vieron, gente Cada vez más Cada vez más Cada vez más dinero Cada vez más Sí, sí Llego en el overall ¿Puedo? ¿Puedo qué? ¿Hola? ¿Bueno? Hola ¿Hola? ¿Sí? Oh, no Goodbye, señor No, no Yo no quiero Yo no quiero Hierro ¿Qué dice? Hierro número 4 Yo decía ¡A tovada! ¡Ja, ja! ¿Quién estaba insultando? ¡Oh! No, no Gracias Exactamente ¡Eh! ¡Fuerte! 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 ¡I got you a membership And boy, you gonna need more appropriate clothing ¿Otra vez ropa? ¡Fuerte! 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 ¡Loco, me traen como Barbie! ¿Me traen como pinche Barbie girl? ¿Ahora tengo que vestirme de pinche golfista? ¿O de golfo? ¡No mames, cabrón! ¡Ah, la verga! ¡Oh, la verga, la verga! ¡Gente! ¡Gente, gente, gente, gente! ¡Oh, cabrón! ¡Qué susto, loco! ¡Su puta madre! ¡Qué sustote, güey! ¡Me cagué! ¡Alente! Déjame, déjame, déjame Ponga esa canción, perdón, un momento ¿Dónde está la canción esta? Voy a buscar aquí Aquí está La ponemos La ponemos, pero sin copyright ¡Vámonos! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Voy a cambiar de ropa Sí, sí, sí Soy yo, el mismísimo Tommy Bersetoyer Así es, como adivinaron Y nos cambiamos de ropa ¿Qué culito me dijeron? Literalmente Goofy ass Roger Literalmente Goofy ass Roger Golfista Outfit ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos a chingarnos unos cuantos golfistas! ¿Qué hice? ¿Aló? Ok, tenemos que hacer Que sea su último juego ¡Ay! No podemos Hola, buenas tardes No, yo no tengo ningún arma Yo no tengo armas Oh my god ¿Eso es lore? Esto es lore, gente ¡Me quitaron mis pistolas! ¡Fuck! Pero aún tenemos un martillo Aún tenemos un martillo ¡Ay, cabrón! ¡Qué susto, cabrón! Ok Ahora sí vamos a matar a los hijos de puta ¿Dónde está? ¿Dónde está el del jueguito? ¡A la verga! ¡No, deja! ¡La bebida es una lenteja! ¡Oh, la toma! ¡Oh, la deja! Ahora sí ya se la pellizcaron Hijos de su puta Ya se la pellizcaron ¡Pinche! ¡Cállense a la verga! ¡Cállense a la verga! Porque me lo chingo a todos ¡A la verga! ¡Ah! ¡Eh! ¡Son un chingo contra mí, culeros! ¡No puedo contratarlos! ¡Sí puedo! ¡Sí puedo! ¿Cómo no voy a poder? ¿Cómo no voy a...? Si soy la mismísima ¡Ah! ¡Me están matando! ¡Me atropellan! ¡Ándele, pinche perro! ¡Eh! ¡Sáquese del carro, puto! ¡Va a matar a tus cuates! ¡A la verga, eh! ¡Salte del carro! ¡Me quiere atropellar el culero! ¡Me quiere atropellar el culero, eh! ¡Hijos de su...! ¡Cállese a la verga, pendejo! ¡Ya valiste, verga! ¡Eh! ¡Se va corriendo! ¡Se va corriendo! ¡Hijo de puta! ¡Bájate! 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 ¡Niaun! ¡Niaun! ¡Hijo de puta! Ocupo tomar un carro, ocupo tomar un carro ¡Mira las Trintoyers! ¡Yendo a jugar golf! Ya valieron, verga, hijos de su puta madre Ahora sí, agarramos esto ¡Háganse a la verga, Trintoyers! ¡Vámonos! ¡Eh, muévanse! ¡Eh, mira dinero! A ver, cambiar arma ¡Es la voz de una Trintoyer! ¡Lo encontré, lo encontré, lo encontré! ¡Ándele, pendejo! ¡Ándele, mierda! Te voy a tumbar a la verga ¡Y qué pedo la verga! ¡Se rebelaron los Trintoyers! ¡No mames! ¡Se rebelaron, wey! ¡Se rebelaron a la verga, wey! ¡Qué pedo! ¡Eh, a la verga! ¡No mames! ¡Se rebelaron, loco! ¡No mames! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Era broma, era broma! ¡Troleíto, troleíto, troleíto! ¡Troleíto, troleo, troleo, hermano! ¡Troleo, hermano! ¡Troleo, hermano! ¡Troleo, troleo! Ven acá, pinche perro Te voy a matar ¡Ándele, pendejo! Bájate de... Bájate... ¡Ah, yo voy a conducir a tu muerte, pinche perro! ¡No mames! ¡La policía! ¡La policía ni me... Espera, espera, espera Voy a hacer un truquito por aquí Ajá, sí, sí, sí Conducimos ¡Se bajó el culero! ¡Hijo de puta! ¡No, no! ¡Que no me detengan, que no me detengan! ¡No me han detenido, no me han detenido, no me han detenido! ¡Hijo de puta! ¡Ay, Goti, eh! ¡Goti, cabrón! ¡Goti! Espera, me estaban marcando ¡Ey, la llamada! ¡Ey, espérate! ¡Mis armas, mis armas, mis armas! ¡Oh, ahí está! ¿No, what? ¿Ropa limpia? Ok, ok, ok Aquí está mi arma ¡Mi otra arma, mi otra arma! Ahí está ¡Bueno! ¡Bueno! Ok, voy para allá Su señor Hay que ir a... ¿A dónde me dijo? ¿Hay que ir a dónde? A ver ¿Dónde me dijo? ¡Al teléfono! Ya no responde al teléfono Ya no responde al teléfono Porque mi vida se fue, se fue Mi vida se fue Música Navidad, es una lenteja O la toma, o la deja A ver, tenemos una misión aquí, amigos Chat, vamos a esta misión que dice A O vamos al teléfono ¿Qué prefieren, gente? Misión A o teléfono A Vámonos ¡Ay! El demoledor ¡El demoledor! ¡El demoledor! A ver ¿Qué haremos? ¡Claro que sí! ¡Ay! Un problemita de repente ¡Claro! Porque es un buen ciudadano Porque es un buen ciudadano Aquí tenemos que ir a la guioneta de Topfon Cerca del edificio Vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está esto? Esto está aquí, ¿eh? Ah, ya recordé esta misión, ¿eh? Si es lo que yo pienso que es A ver Ojo Usa el RC Rider Para transportar las bombas ¡Perfecto! Ok, nada más podemos llevar una bomba a la vez Y luego presionamos Q De culo Ok, 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 ok ¡Uy! Eso... ¡Tengo tiempo! ¡Tengo tiempo! ¡Tengo tiempo! ¡No, no! ¡No me acordaba de esta mierda, eh! ¡Fuck! ¡Fuck, cabrón! Tengo tiempo Ok, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy Ok, ok, ok ¿Cómo chingados me elevo? ¿Así? ¿Cómo la... ¿Cómo la agarro con...? Ahí está ¡La tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo, la tengo! Ok, tenemos que poner las bombas Música Tenemos que poner las bombas en los lugares ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo, amigos! ¡Confía en gente! ¡Tengan fe, amigos! ¡Tengan fe, tengan fe, tengan fe! ¡Tenemos tiempo, tenemos tiempo! ¡Cálmese la verga! ¡Cálmese la verga, pinche albañil! ¡La soltamos aquí! ¡Ahí va! ¡A por la siguiente, a por la siguiente! ¡Me sigue el hijo de puta! Me quedan tres, me quedan tres Amigos Amigos, ¿será que puedo? Sí puedo, sí puedo ¡Eu confío! ¡Eu confío! ¡Eu tengo fe! ¡Vamos, vamos! ¡La siguiente bomba, la siguiente bomba! ¡Ahí va, ahí va, ahí va! ¡La tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos! ¡Ahora mismo, apuesta! ¡Ay, me siguen los pendejos! ¡No me tienen fe! ¡Ey! ¡Si me tienen fe o no! ¡Ok! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ok, perfecto! ¡Subimos! ¡Hola, toma! ¡Hola, deja! ¡Ajajaja! ¡Adiós, culerito! ¡Lo rebané, cabrón! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde la pongo aquí? ¿Dónde está? ¡Seis minutos, coño! ¡Aquí va! ¡Pum! ¡Ahí está! ¡Una apuesta! ¡Y tenemos que volver a bajar, coño! ¡Era por aquí, era por aquí, era por aquí, era por aquí, era por aquí! ¡Era por aquí! ¡Baja, baja, baja! ¡Eso, eso, tilín! ¡Nah! ¡Se alcanzo, eh! ¡Se alcanzo! ¡100% que alcanzo, eh! ¡La hago, gente! ¡La hacemos, la hacemos, la hacemos! ¡Coño, Miles! ¡Se puede, se puede, se puede, se puede! ¡Ahí va la siguiente, la siguiente! ¡La tenemos! ¡La tenemos, la tenemos, la tenemos, la tenemos! ¡Repito, repito! ¡Tenemos la bomba, tenemos la bomba! ¡Tenemos la bomba, repito! ¡Tengo la bomba, tengo la bomba! ¡La voy a soltar arriba en el tercer piso, creo! ¡Sube, sube! ¡Oh! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Eso! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Por aquí, por aquí! ¡Me siguen los pendejos! ¿Y si los rebanos, gente? ¿Los rebanamos? ¡Rebanamos, rebanamos a domicilio! ¡Adiós, pendejos! ¡Rebana! ¡A la verga, la policía! ¡No mames, la policía, güey! ¡La policía, cabrón! ¡Uy, no, me lo pueden, me lo pueden romper! Creo que sí, ¿eh? ¡Ahí está! ¡Nos queda uno, mi gente! ¡Sí la hacemos, sí la hacemos! ¡La vida es una! ¡Ah! ¡Ah, no mames! ¡Ah, no mames! ¡No, coño! ¡Me están pegando los putos! ¡No! ¡Policía! 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 ¡Policía, qué pasó, carnal! ¡Policía, qué pasó, carnal! ¡Policía! ¡Ah, la verga, policía! ¡Ah, no mames! ¡No mames, policía! ¡Ok, gente! ¡La última! ¡La última! ¡La última! ¡Ey, se puso un temazo! ¡What the fuck! ¡Se puso un temazo! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Se puso mi canción! ¡Se puso mi canción! ¡Amigos! ¡El perfect timing, amigos! ¡El perfect timing! ¡Vamos! ¡Súbela! ¡Súbela bomba! ¡Súbela bomba! ¡Súbela bomba! ¡Súbela bomba! ¡Súbela bomba! ¡Oh, no mames! ¡Atropello! ¡Rebano! ¡I didn't hold you! ¡I treat you! ¡Quite as good as I should! ¡Ah! ¡Ah, la verga! ¡Me rompo, me rompo, me rompo! ¡No, no, no! As I could... Little things... And done... I never took the time... You were always on my mind... ¡Listo! ¡Tec, tec, tec! ¡Hemos explotado la zona! ¡Tec, tec, tec! ¡Buena, cabrón! ¡Mil dólares, cabrón! ¡Mil dolarucos! ¡Facilito, papaya Celaya! ¡No mames! ¡Qué facilito, cabrón! Ok, tenemos... Una misión... Que tiene una C... Una C de culo... Ok, nos queda de paso con el... Con el... Con el teléfono, ¿eh? Con el teléfono... A ver... A ver, vayamos, gente, vayamos... Hasta el momento... Pongo aquí una canción... Una cancioncilla... Una cancioncilla de... Vamos a poner... Este es un temazo... ¡Uh! Temazo de la radio de Vice City... Temazo... ¡Hagas a la verga, señor! ¡Uy! ¡No mames! ¡La policía no me chi...! ¿Qué? Perdí mis armas... ¡Sacquense a la verga! Vámonos... Vámonos... Ok, amigos... No sé qué pasó, amigos... Pasó un error... Este juego, amigos... Está lleno de bugs... ¿Saben? Este juego está lleno de bugs... Pues por algún motivo... Por algún motivo... Perdí mis armas, ¿saben? ¡Qué raro! ¡Qué raro! Pero bueno... Sigamos, viejo, sigamos... No pasó nada... A ver... Veamos... El teléfono que quiere... ¿Qué pasa? ¿Bueno? ¡Bueno! ¿Qué? ¿Eres pendejo o qué, mijo? ¡Bueno! ¡Muerte a domicilio! ¡Buenísimo! Ok, tenemos que... Ir con Carl Persson, repartidor de pizza... ¡Mátalo! ¿Mataremos a un repartidor de pizza? ¡Allá voy! ¡A máxima potencia! ¡Entregas 48! ¡Hijo de puta! ¡Va muy rápido el cabrón! ¡Es muy bueno entregando pizza! La canción dice... ¡Run to you! ¡Me corro en ti! ¡Vamos! ¡A la verga! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Te voy a encontrar, hijo de la chingada! ¡Te voy a encontrar, cabrón! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Te veo! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Más velocidad! ¡Ush! 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 ¡No escapes! ¡No escapes, culerito! ¡No escapes, culerito! ¡Más potencia, por favor! ¡Vale, métele, métele! ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Me lo cruzo, me lo cruzo, me lo cruzo! ¡El repartidor de pizza! ¡Hijo de puta! ¡Se cayó! ¡Perfecto! ¡Hijo de puta! ¡No te subas a la puta moto! ¡Hijo de puta! ¡Ah, chingar a su puta madre! ¡No repartas más pizza, pendejo! ¡Guata! ¡Eh! ¡Es pizzero de España, eh! ¡Es pizzero de España! ¡What the fuck! ¡Hasta la próxima, chavalete! ¡A tomar por culo! Ok, momento. Como no tenemos armas, me gustaría comprarme más armas. ¡Vámonos! Las ranas y todo. ¡Pin chingona manejando! ¡Vámonos! ¿No es una pizza? ¡No! ¡Bueno! A ver, hay pizza de piña. ¿Quieren? Nomás queda esa. Nomás queda esa pizza. Sí. ¡Qué rico, sí! ¡Ay, no! ¡A la verga, señor! ¡No mames! ¡Ay, por aquí no! ¡Ah, no! Si por aquí era... ¿Cómo no va a ser por aquí? ¡A la verga! ¿Cómo no va a ser por aquí, cabrón? ¡Sí, yo hago el camino! ¡El caminante hace el camino! ¡Tengo dos estrellas a la verga! ¡Me bajo aquí, me bajo aquí, me bajo aquí! ¡Hola! No tengo ninguna estrella. Buenas tardes. Quisiera una pistola a las bravas. Compramos. Munición de esto, de Mac. Aún no puedo comprar la escopeta. ¡Ey, pero ¿puedo comprar chaleco? ¡Oh, tenemos escudo! ¡De puta madre! ¡Hágase a la verga, perro! ¡Vámonos! Ok, tenemos que irnos a la C. A la C de culo. ¡Ay! ¡Háganse a la verga! ¡Háganse a la verga, güey! ¡Háganse a la verga, güey! ¡Listo! ¡Llegamos, llegamos, boludo! ¡Llegamos, llegamos! ¿Qué hice? Cerdo traidor. ¿Qué pasa, chaval? ¿Langosta? ¿Cómo que no? ¿Ah, sí? Estar en su penthouse. Tal vez medio borracho. ¿Una motosierra? Mata a González con mucho... ¡Mira, cabrón! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Así, sí! ¡Así, sí, cabrón! ¡Ah, no mames! ¡Váyanse a la verga, policías! ¡No! ¡No! ¡Loco, qué pedo! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Me sigue la policía! ¡Me sigue la policía! ¡Ayuda, mi gente! ¡Ayuda, mi gente! ¡Ayuda, mi gente! ¡Cállese, lo chico, perro! ¡No, aquí más policía! ¡Coño! ¡Coño! ¡Coño, cabrón! ¡Me siguen, me siguen, me siguen, me siguen! ¡Atajito! ¡Oh! ¡Atajito! ¡Puta mierda! ¡Hasta la próxima, señor! ¡Háganse a la verga! ¡Háganse a la verga, por favor! ¡Vengo pasando, vengo pasando! ¡Háganse a la verga! ¡Ando bien loco, güey! ¡Ando bien loco, güey! ¡Voy a explotar! ¡Traigo una bomba! ¡Ah! ¡Con permiso, con permiso! ¡Con permiso, coño! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Y hemos llegado. ¡A dónde vas, hijo de puta! ¡Tengo un regalo para ti! ¡No corras, no corras! Ni atractivo O atractivo, señor Ja, ja, ja ¿A dónde va, señor? Mira, brincando, llego más rápido, ¿eh? La eminencia Listo ¡Me persigue la policía! ¡No! ¡No! Vámonos a la verga Vámonos, tengo tres estrellas No, 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 no ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! No, no puedo perder, no puedo perder No voy a, no, me voy a ponchar en la llanta ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Gente, no mames, me muero, me muero, me muero, cabrón ¡No mames! ¡No, no, 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 no! Pinta el carro, pinta el carro, pinta el carro, pinta el carro Pinta el carro ¡Mételo! ¡Mételo! Uy, se puso un temazo, ¿eh? Rolón Rolón Dos cincuenta Déjame, le subo la canción Déjame, le subo la canción Es que de acá es un temazo, ¿eh? Le subo, le subo y disfrutamos ¡Uf! ¡Ey, me chocó! ¡Me chocó él! ¡Me chocó! Otra vez a pintar el carro, de verdad Otra vez Otra vez a pintar el puto carro No me jodas ¡No me jodas! Ok, cálmate Pase amor Pase amor Calma, calma, calma Todo bien Evitamos a la policía Evitamos a la policía Tranquilito, tranquilito Con buena letra No pasa nada Uf, temazo 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 ¡Háganse a la verga! ¡Viene pasando el rey de la ciudad, putos! ¡Con permiso, con permiso! ¡Con permiso, por favor! ¡Tren Toyers! ¡Una estrella, coño! ¡No! ¡Vale! ¡Fíjense! ¡Fíjense, pendejo! ¡Fíjense! ¡Uy! ¡Que esquive! ¡Vámonos! ¡Con permiso, por favor! ¡Bola de vergas! ¡Y llegamos, y llegamos, venimos llegando, venimos llegando ¡Con el coronel! ¡Buenas tardes! ¡Hágase para allá, cabrón! ¡Con permiso, con permiso, dijo! ¡Monchito! ¡Vámonos! ¡Tiroteo comercial! ¡Ya sé qué misión es esta, cabrón! ¡Anda así! ¡A gusto! ¡Está el carnalito, eh! ¡Hocico de tapir! ¡No, no, no, gracias! ¡Tommy, tú eres como un púmpico, que me ha liberado de la corrupción! ¡Algo, debemos aparecer a morir en su pasión y seguir con el negocio como usual! ¡Esto no me está más cerca de mi dinero! ¡Tommy, mi amigo! ¡No estás en Libertad ahora! ¡Ya no estamos en Liberty City, amigos, eh! ¿Oyeron eso? ¿Donde estaba el Cloud Speed, el del GTA 3? ¡Eso es un buen amigo, Tommy! ¡Suscríbete a mí no me dejaría! ¡Necesito que encontrarte a un courier, que tiene un plan de valor... ¡Oh, está conectado, güey! ¡Oh, está conectado, güey! Ve a ver al mensajero al centro comercial ¡Allá voy! ¡A sus órdenes, jefe! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Pero con un rolón! ¡Así es, con mi canción! ¡Coño, con...! ¡Ey, tranquilito! ¡Tranquilito, que tranquilito! ¿Qué pasó? ¿Que se ocupa un arma? ¿Quieren que me compre un arma los del juego? O sea, ya voy para allá ¡Otro arma! ¡Me la pela! Voy para allá A ver Buenas tardes A ver Si no me puedo comprar la escopeta, me gusta la riata Me gusta la riata ¡Pero puedo comprar más balas! A ver, Poo Y más balas ¡Ahí está! ¡Vámonos! Ahora sí, vámonos a la misión ¡Vámonos al centro comercial! ¡Let's go! ¡Vámonos! ¿Por qué me sigue marcando la tienda? ¿Por qué me sigue marcando la tienda, pelotudo? Ok, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí ¡Hemos llegado! Espera un momento ¿Hola? He llegado ¡Ah, no! Tengo que subir, tengo que subir Tengo que subir, tengo que subir ¡Hola! Buenas tardes ¿Cómo estás, chiquito? ¡Qué hijos de puta! ¡Eh! ¡Imperialista gringo! ¿Qué? ¡American idiot! ¡A la verga, la verga, la verga! ¡A la verga! ¡No mames! ¡Su puta madre, su puta madre, su puta madre, su puta madre! ¡Su puta! ¡A la verga! ¡Eh, culero! ¡Te pillé, te pillé! ¿A dónde crees que corres? ¡Chingar a su madre! ¡A Francia, cabrón! ¡Vámonos a la verga! ¿A dónde crees que vas, culero? ¡Saca pa' acá el maletín! ¡Vámonos! ¡Oh, no, virga, güey! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! ¡Uh! ¡Otro rolón que se acaba de poner! ¡No me lo puedo creer! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Y giro a la izquierda! ¡Hombre, tiene puro rolón el pinche GTA Vice City, eh! ¡Su puta madre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vamos de regreso con el maletín! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Repito, repito! ¡Lo tenemos, lo tenemos, mi gente! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Repito, hágase pa' la verga, cabrón! Y llegamos. ¡Ey! Aquí también tenemos otra misión, eh. A ver. ¿Qué es esta misión? Ángeles de la Guarda. ¡Mi dulce compañía! Tomás, I appreciate your coming. Forgive me for getting straight to business. Diaz has asked me to oversee a minor business transaction. Let's hope it goes better than last time. Which is why I thought of you, my friend. ¡Eh! ¡Todo, my friend! De nada, my friend, my friend, de nada, my friend. Ok, tenemos... Ok, mira, dice que me dejó un arma potente en el parking. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué arma me habrán dejado? A ver, chequemos. Con permiso, por favor, con permiso. ¡Ay, Trintoyer! ¡No, perdóname! ¡Ah, puta madre! ¡El karma, el karma! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! Literalmente el insta-karma. Ella, a la verga... No tengo carro ya, ¿eh? Vamos a tener que disfrutar con una pinche Trintoyer, ¿eh? A la verga. Cállese, la verga. ¡Vámonos! ¡Mira ese güey! Ese güey... Ese güey pensó que estábamos en Sinaloa, a la verga, güey. ¿Vieron? ¿Vieron que venían a la verga? ¡No mames! Aquí espantan. ¡Ah, su puta madre! Literalmente yo por la calle, cabrón, cuando me vienen siguiendo. Se peló Baltazar. ¡A la verga, cabrón! Ok, ¿cómo chingados entro aquí? Creo que es por el techo. Se me hace que es por el techo, ¿eh? O sea, creo que tengo que meterme por aquí. Así mero. Aquí, mira. Aquí está en el parking. Aquí está. ¿Qué es esto? ¡Ostras, Pedrín! ¡Perfecto! ¡Oye, hola! ¡Lance! ¡Somi Bersetoyer! Necesitamos ir con Lance al punto de entrega. ¡Vámonos! ¡Sígueme, Lance! ¡Sígueme, Lance! ¡Qué es la verga! ¡Vámonos! ¡Vámonos, Lance! ¡Vámonos! Ok, tenemos que irnos exactamente hacia acá. ¡Vámonos! ¡Ay, puta madre! ¡Puta madre! ¡Ja, ja, 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 ja! Me llevé a dos sin querer. O queriendo. ¡Calma, calma, calma! Es que todo por estar arrebasando a la gente. ¡Háganse para allá! ¡Háganse para allá, culeros! ¡Hemos llegado, hemos llegado! ¿Qué bien manejas? Pues sí, la neta sí. La eminencia del manejo. La eminencia del manejo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Ya me acordé de esta misión, cabrón. Chavalete. Pero creo que me tengo que poner arriba. ¿Soy seguro? No, creo que no. Espérate, no, 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 no. Hay que meter el carro aquí. ¿No? Aquí me quedo. Creo que tengo que meter el carro aquí, ¿eh? Comento. A ver. ¡Ay, cabrón! Ah, eso era, eso era, eso era, eso era. ¿Qué dijo carro? Y llegaron. Llegaron. Shh, shh, shh. Sí. ¿Ves? Tenía que subirme aquí, lo sabía, lo sabía. Tenía que subirme por aquí. Ahí está. ¿Quién me subía? ¡Ojo! Shh, shh. Vigila el trato. Seguro de que Díaz y Lance sobrevivan. Díaz y Lance. Traemos... Traemos el tostón. Cuidadito, hijos de su puta madre. Sí, sí, sí. ¿Qué quiere? Ajá, ajá. Sí. Sí, sí, sí. Cuidado, hijos de su puta madre. No, no, no. Cuidado, carnales. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Hagas a la verga, perro. ¿Quién más sigue? Eh, me lo voy a chingar a la verga a todos. Rrrr, rrrr, rrrr. La eminencia lo volvió a hacer. ¿Es que simplemente la eminencia lo volvió a hacer? ¿Ya qué pedo o qué? ¿Ya o qué? ¿Valió verga? ¿Vienen más pendejos por acá? ¡A la verga, me atropellan! Rrrr, 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 rrrr. Chingar a su puta madre, cabrón. La putísima eminencia lo vuelve... Así, pinches perros. Rrrr, rrrr, rrrr. ¡Eso, corre, corre, pinche perro! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh! 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 ¡Ándele, cabrón! ¡Toma! ¡Ahí voy, ahí voy, ahí voy! ¡Me llevo el carro, me llevo el carro! ¡No, a puta madre! ¿Cuál carro quieres? ¡Eh, este! ¡Oh, mira, de flamitas, eh! ¡No, a la música! Aunque ponemos nuestra canción. ¡Oh, ¿vieron? ¡Sacamos fuego! Ahora sí te la pellizcaste, pinche perro. Ahora sí te la pellizcaste, pinche perro. ¡Ah, la verga! ¡Ahora sí valiste pura pinche riatota, culero! ¡Te cargó la que te trajo, güey! ¡Nyaa! ¿Qué pasó, pinche perro, eh? ¡A la verga! ¿Qué pasó, qué pasó, güey? Sí me gusta, culero. ¡Pues si me buscas, me encuentras! ¿Y esto qué es? ¡Oh! ¡Oh! ¡Tenemos la nudillera, mira! ¡Sah! ¡Ya tenemos para pegar a vergasos bien metidos en el culo, eh! ¡Me llevo la moto, vámonos! ¡Vámonos, cabrón! ¡Vámonos con el Díaz! ¡Vámonos! ¡Rei Dio Kill de Radio Star! ¡Rei Dio Kill de Radio Star! ¡Hola, jefe! ¡Hemos llegado! Buenas tardes. Tome su maletín, jefazo. ¡Tome! ¡Tommy! 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 ¡Opa! ¡Otros mil! ¡Otros mil! ¡Bammer! ¡Mil dolarucos! ¡Y facilito, eh! ¡Y facilito! A ver, veamos mapa. ¿Qué tenemos de misión ahora? ¿Nada? Y bueno, amigos. Hasta aquí el GTA V... ¡Drom! Aún no, aún no. Aún no se acaba el juego. Creo. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que fuera tan corto? Ok. ¿Sabes qué voy a ir a hacer? ¿Sabes qué voy a... ¡Oh, la virgo! Casi me atropellé en la chingada, eh. Me asusté. Y ahí se ve que no le sabes. Pero está bien. Vas a... Vas a saberle con este... Con este gameplay. Le sabrás, le sabrás. Si no tuviste buena infancia... Por lo menos sabrás. ¡Eh! ¡Hola! De nada, mi hermano. De nada, mi hermano. ¿Rero de pendejos? Voy a hacerte muy rico. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Dinero! Vamos a ver dónde está este güey. El Díaz... ¡Oh! Mira dónde está, cabrón. Mira esta casita que tiene. Mira nomás. Uy, estamos llegando. Estamos llegando a unas partes chingonas, eh. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡De dinero, cabrón! ¡A la verga, güey! ¡Uy! Vamos, 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 vamos. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Ahí está, perfecto. Con permiso, por favor. Con permiso. Ahí está. Es por aquí, Merito. Kill the radio star. Radio kill the... ¡No mames! ¡Puta mierda! ¡Eh, coño, coño! ¡Cálmate, cálmate, 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 que me desesperas! ¡Wow! ¡Radio star! ¡Wow! ¡Radio star! Y, Chad, estamos llegando a la mansión Foster para amigos tripoyers. Hemos llegado, mi gente. ¡Ojo! ¡Hola! ¡Bueno! Espérame, espérame. Estoy haciendo... Estoy haciendo una misión, pendejo. De... De dinero. Persecución. ¡Literalmente el puto foolish, eh! Literalmente el puto foolish. Claro, es igual. ¡Es igual! Exactamente, es igual de malo. Tiene completa ración Ración, jefe Completa ración Mucha ración Se ve a la casa del ladrón Y descubre donde esconde el dinero Mira que carrazos tenemos aquí, cabrón, eh Ey, dejen de reírse de mi culero ya, eh ¿Cómo? 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 ¿Cómo voy a decir croqueta? No, ¿cómo era? Eh, co-concreta, es como decir croqueta, co-concreta ¿Cómo voy a decir concreta? Eh ¿Cómo? ¿Cómo voy a decir ración? En vez de ración Eh Gilipollas Oye, ¿cómo derrapé esta mierda? ¿No? Vámonos ¿Cómo crees que voy a decir? ¿Cómo crees que voy a decir ración? ¡Oh! Puta madre No Loco Está Está muy mojado el piso Está muy mojado el piso, gente Les juro que yo manejo bien Se los juro Se los juro que yo manejo bien A veces A veces No todos los días manejo bien, pero a veces sí Y hemos llegado ¿Aló? Uy, esta misión es buena, eh El problema de esta misión Es que yo cuando lo jugaba cuando estaba chiquito Morí mucho y la cagué mucho A ver, ¿será que esta vez puedo hacerlo a la primera gente? ¿Será que podemos a la primera? ¿Me asomo? ¿Y qué veo? No veo nada ¿Y qué veo arriba? Al hijo de puta Y lo persigo hasta la muerte Lo persigo hasta la muerte ¿A dónde vas? ¡A la verga! ¡Ah, ah, ah! ¡Sinaloa, sinaloa, sinaloa! Hijo de puta ¿Cómo corre, eh? ¿Dónde vas pedazo? ¡Ira, a ver, a ver, a ver! ¡Voy en merguiza! ¡No voy en merguiza! ¡Voy en merguiza! ¡No! Ya voy en chinguiza No, ya no voy en chinguiza, güey Brincando, brincando, brincando ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Muere! ¡No! ¡Coño! ¡Coño es un... Me atrapé, pinche perro No me chingues Voy en una puta motoneta Voy en una puta motoneta ¡Háganse a la verga! ¡Háganse a la verga, pinches perros! ¡Vas a valer, verga, culero! ¡Vas a valer, verga, culero! ¡Ya valiste, madres, güey! ¡Ya valiste, madres, güey! ¡Dale, pinche perro! ¡Vas a valer, verga! ¡Hala, verga! ¡Yo valí, madres! ¡No, no, no! ¡Me quemo, me quemo! ¡Me quemo, me quemo! ¡Hala, verga! ¡No mames! ¡Por favor, tiene que ser! ¡Tiene que ser a la primera! ¡Tiene que ser a la primera! ¡Tiene que ser a la primera, por favor! ¡No! ¡No le puedo fallar a mí o de niño! ¡O sea, sí puedo! ¡A la verga! ¡No, sí le voy a fallar! ¡Le voy a fallar a mí o de niño! ¡No me chingues! ¡No me chingues! ¡Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! ¡Otra puta canción! Es que es la canción la que me está jodiendo ¿A dónde corres, hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¡Hijo de puta! ¡Ya se va a morir! ¡Se muere! ¡Se muere el culero! ¡Se muere el culero! ¡No murió! ¡Qué coño! ¡Mama huevo! Digo, glu, 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 glu ¡Lo veo, lo veo! ¡Agarró un taxi, el hijo de puta! ¡Agarró un taxi! ¡Agarró un taxi! ¡Te vas a morir, Tilín! ¡Te vas a morir, Tilín! ¡Te vas a morir, Tilín! ¡Chingas a tu madre, perro! ¡No me chingas! ¡Ah, no! ¡Ah, no! Tenía que seguirlo nada más Es verdad ¡Ja, ja, ja! Yo lo quería matar Pero... Entonces, ¿iba bien? ¡Iba bien todo este tiempo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! Iba bien todo este tiempo, amigos Lo hice muy bien Y lo hice la primera Lo hice la primera, gente Perfecto La eminencia lo vuelve a hacer La eminencia Literalmente Lo volvió a hacer Lo volvió a hacer la eminencia La eminencia literalmente Lo volvió... ¡Hijo de puta! A ver, veamos ¿Dónde está la misión? Aquí En la D De dinero, gente Recordemos, amigos Es la D, ¿de qué? De dinero ¿Otra canción? ¡Vámonos! ¡Uy, la policía! ¡Ay, cuidadito! Espera, espera, espera No, 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 no Antes Antes Me compro un arma, ¿va? Porque No, no, me compro Mejor dicho, me compro ¡Uh! Me compro munición Y chaleco antibalas, gente ¿Sí o no? Es buena idea Es buena idea Es buena idea Porque nomás tengo 34 Estoy un poco En la mierda ¡Ah! Tengo que entrar Tengo que entrar Espérate un momento ¿Cómo coño entraba Al centro comercial Por aquí? ¡Miren, gente! ¡Estamos en el centro comercial! ¡Oh! 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 Tranquilidad Paz y amor Paz y amor Sí, sí, sí Oui, oui Amunation ¿Nos compras algo? ¿Qué van a querer, gente? ¿Qué van a querer, amigos? ¿Van a querer algo? Unos pingüinitos Mira, pistola Compramos munición Una UCI ¡Oh! ¡Uh! La UCI es mucho mejor, ¿eh? Escopeta recortada ¡Ah! No me alcanza Granadas Y chaleco ¡Ey! Venimos chetaditos, ¿eh, gente? Venimos chetados ¿A dónde vas? Me da cura Como caminan Hola Hola NPCs ¿Qué hacen? Sí Sí Hola, hola, hola Pollas de color ¿Cómo están, amigos? Pasen, pasen, pasen Estamos aquí jugando GTA Vice City El On The Night Is My Own Sí, amiga Ay, boluda Literalmente reyó Literalmente reyó Para que me meo A ver ¿Qué es eso? ¡Ey! Aquí venden cosas ¿Esto es vidrio? Ah, hola Hola, señor ¿Cómo está? ¿Aquí venden porno O algo así? ¿Venden porno aquí? ¿Hola? No venden nada, ¿eh? Lovefist ¿Cómo que lovefist? ¿Lovefist no es cuando Te meten un puño Por el ano? No lo sé A lo mejor es nomás así Mirad Ok, buenísimo la tienda Vámonos aquí Vámonos Fuera ¡Vámonos! ¿Dónde estoy? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo llegué aquí? ¡Oh! ¿Beef Bandit? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Olé! ¡Eh, me curé! ¡Eh, buenísimo! ¡Adiós, Trentoyers! Bye ¡Hágase a la verga, doña! ¡Hágase a la verga! ¡Bicha! ¡No, no, no! No traemos dinero casi, güey ¡Vámonos! Ok Tenemos que irnos a la D de dinero, amigos Ok, recordemos la D de dinero La D de money La D de dinero ¡Dinero! Vamos a ver dónde está la D de dinero Está aquí La marcamos ¡Y nos vamos! ¡Fuga! ¡Fuga, perros! ¡Fuga! ¡Vámonos para el D de dinero! Y mis takis No había, güey No había tus takis Perdóname No había, carnal Y mis chetos No había tampoco, gente Perdón ¡No había! Simplemente no había Simplemente no había, ¿ok? No había, no había No había Pinche bola de vergas ¿Me escucharon? Bola de vergas Bola de... Lo dije, lo dije Bola de vergas Son unos bola de vergas Hazte pa' allá, cabrón Amigos No piensen en nada, amigos Somos nosotros El coche Miami Y música No piensen en nada, amigos Déjense llevar Por el ambiente Hasta la verga, culero ¡Wiii! ¡Con permiso! ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Viejo pendejo! ¡No sabe manejar! ¿Tú quisieras ir a Miami Sí De hecho, quiero ir A grabar un vlog Para ver cómo va a ser El pinche GTA Quiero grabar un vlog Y decir Así va a ser Amigos Así va a ser GTA 6 A ver Mira que tremenda ¿Qué clase de pinche incompetente eres? ¡Pendejo pendejo 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 ¡Sí, capitán! Amigos, de hecho aquí Aquí es un meme Conocido, eh Ahorita les pongo la foto Ahorita les pongo la foto Está bien chiquito ¿Y tú cuánto midés, Alexia? ¿Tú cuánto has de medir o qué? Eh, has de medir un chingo tú, ¿verdad? Has de ser un pinche minion, eh No te burles de los chiquitos ¿Eh? Porque de allá vienes Y no vas a ir para ningún lado Porque así te vas a quedar Ok ¡Oh, vamos a manejar! ¿Voy a manejar un helicóptero? ¡Ay, no, gente! Ya valió verga, ¿no? No, ¿qué tenía que hacer yo? No me acuerdo, eh ¡Ah, yo tenía que disparar! Ok, aguanta, momento, momento, momento Déjenme les pongo el meme A ver, ¿dónde está? Tommy Versetti Eh... Stairs ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Nunca has mirado esta foto, güey? Mira, ¿nunca has mirado esta foto? Aguanta, un momento Literalmente soy yo, gente Soy yo, cabrón Literalmente esta foto soy yo, gente ¿Nunca he mirado este meme? Son en esas escaleras Son las mismas escaleras Literalmente yo, cabrón Eh, muchas gracias por esos bitardos ¿Qué me dijiste? Momento Eh, últimamente 1.70 Sin tacones Admin soporta Pues si yo ¿Qué soporto de qué? ¿Estás más chaparrita? ¡Ah! ¡Ah! Ok, helicóptero Ok, tenemos la vida Dentro de nuestro helicóptero Amigos, ¿quieren que me la paso A la primera? Yo creo que sí, gente Soy la puta eminencia ¡Ey, deja de gritarme! ¡Deja de gritarme! Ya casi llegamos, ya casi llegamos Repito, repito Gente, gente, gente Ya casi llegamos, ya casi llegamos Estamos a puntito de llegar Y llegamos, llegamos Acabamos Llegamos, 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 llegamos ¡Tirate un paso! ¡Tirate un paso! ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡El que sigue, el que sigue, el que sigue! ¡A la chingada, a la chingada! ¡A tensado, a tensado! ¡Sagan de ahí! ¡Sagan de ahí! ¡A sus pinches jaulas, pinches perros! ¡El que sigue, el que sigue, el que sigue! ¡Rapidito, rapidito! ¡Me los voy a chingar a todos! ¡Me los voy a desplomar a todos! ¡Hijos de su puta madre! ¡Cámara, pinche, bola de vergas! ¡Cámara, pinche, bola de vergas! ¡El que sigue, el que sigue, el que también está aquí! ¡A tu chingada, madre, también, cabrón! ¡Si yo quiero! ¡Listo, todos eliminados! ¡Avánzale, Lance! ¡Avánzale, Lance! ¡Mira, otro por aquí! ¡A la chingada! ¡Otro muerto aquí en la pinche... ¡No sé qué es esto! ¡Esto es de tenis! ¡A la chingada a todos! ¡A la chingada a todos! ¡Hijos de su puta madre! ¡Ya valieron pura, pinche, riatota, culero! ¡Ya valieron pura, pinche, riatota, pinche, bola de vergas! ¡A chingar a su reputa madre, cabrones! ¡Ya valieron, verga! ¡Ya les llegó los veros! ¡Hija, la verga, no mames! ¡Mueren, mueren, 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 mueren! ¡No, la vida, la vida, la bajan, la vida, la bajan! ¿Quién sigue, quién? ¡Aquí faltan estos tendejos! ¡Estás en mi territorio! ¡Y a mí me valen, verga! ¡A mí me valen, madres! ¡A mí me valen, madres! ¿Dónde estoy? ¡Es todo, es todo, es todo! ¡Bien, vientos, vientos huracanados, vientos huracanados, mi gente! ¡Lo hemos logrado, lo hemos logrado, mi gente! ¡Suerte, carnal! ¡Pues déjame, güey, déjame! ¡Gente! ¡Me la voy a rifar! ¡Me la voy a rifar, amigos! ¡Atentos, gente! ¡Me la voy a... ¡Música, maestro! ¡Me la voy a rifar! ¡Me la voy a rifar! ¡Me la rifo, me la rifo, me la rifo, me la rifo! ¿Es más arriba aún? ¡Chingar a su madre, güey! ¡Lo tengo, lo tengo, lo tengo! ¡Repito, repito! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡Lo tenemos! ¡Lo conseguimos, lo conseguimos, padrino! ¡Lo hemos conseguido ya la primera, gente! ¡La evidencia del Vice 7! ¡Dos mil! ¡Ay, qué bonitas texturas! ¿Vieron eso? ¡Qué bonitas texturas! Mira qué tremendo armón que tenemos, ¿eh? Tenemos otra misión con la D de dinero. A ver... ¡Salt about the money! La lancha es más rápida. ¡Ay, cabrón! ¡Tan chivo! ¡Uy, qué! ¡Calma, calma, calma, calma! ¡Calma, calma! ¡Quién! ¡Yo! 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 ¡Oh! ¡Sale, vale! ¡Se la voy a robar, jefe! ¡Se la voy a... ¡Se la voy a robar, jefe! ¡Allá voy! ¡Ve al recinto magnético de los muelles y robo la lancha más rápida! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Eso es lo que voy a hacer! ¡Exactamente es lo que voy a hacer, cabrón! ¡Eh, pero no sin antes! ¡Cállese a la verga! ¡Me llevo este carro, me llevo este coche! ¡Vámonos! ¡Vámonos, gente! ¡Ay, cabrón! ¡No, no, no! ¡Nos vamos, tripulantes! ¡No, nos vamos! ¡A robar la lancha! ¡Vámonos, cabrones! ¡Vámonos! ¡Con permiso, con permiso, por favor! ¡Pero manejele bien! ¡Yo siempre manejo bien! ¡Cállese el hocico! ¡Mira, ves! Manejo bien, mira, ves. No he chocado ni una sola vez. Voy de puta madre. Voy de puta madre. Es que tú no me tienes fe. Es que tú no me tienes fe. Es que tú no me tienes fe. Hemos llegado. Hemos llegado. Hemos llegado. ¡Oh, la virga! ¿Qué pasó, cabrón? ¡Ey, qué puta! Chingar a su madre. ¿Qué pasa? ¡Uy, aquí un chingo de gente, amigos, eh! ¡A la verga! ¡Ay, su puta madre! ¡Que me matan, me matan, me matan a la verga, eh! ¡No, no, 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 no! ¡A la verga, pinche bola de pendejos! ¡Es aquí, es aquí, es aquí, es aquí, es aquí! ¡Jala la palanca, Kronk! ¡Llévatela, gordo! ¡Es Rosita, es de Barbie! Sube a la lancha, sube a la lancha. Chingar a su madre, loco. ¡No, me matan, me matan! ¡Gordo, vámonos! ¡Gordo, gordo! ¡Sube a este pendejo! ¡Vamos, la tenemos! ¡Vámonos, pibes! ¡La tenemos, gente! ¡Me la pelan! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Uh, uh, uh, uh! ¡Eso, tilín! ¡Let's go! ¡A la primera, cabrones! ¡Cuatro mil! Verdaderamente, verdaderamente, gente, estamos en la D de dinero, eh. Estamos en la D de dinero, cabrón. Estamos en la D de Dick. Su puta madre. Nomás que, antes de seguir, quisiera, quisiera decirles a todos ustedes, a ver. Tommy, it's me, Colonel Cortés. Look, señor, I believe you are a man who can get things done. So, please, help me. You can find me at the boat, eh. Ok. Les quisiera decir a todos ustedes, les tengo una noticia. Atentos. Noticia. Quiero ir a comprarme un chaleco antivalas. ¿Me acompañan? Vamos. ¡Vámonos! ¿Dónde queda la tienda? A ver... No mames, todas quedan lejos, cabrón. Mira la que está acá, chingue su madre. ¡Vámonos! ¡Vámonos! A comprar chalequito. Chalequito antivalas. ¿Nos compras algo? Pues, ¿qué van a querer? ¿Qué van a querer? Un cuerno de chivo, un M16, una mini-uzi. ¿Qué les compro? ¿Qué? ¿Para qué quieren un arma ustedes? ¿Ustedes ni van a disparar o sí? Unos chetos. Ah, bueno. ¿Así que quieres que te compre un arma? No, cabrón. No puedo, no puedo. Estoy chiquito. ¡A la verga! Gracias, para los bitardos. Dime. Me compras unos taquis. Pues, vemos. Vemos. A ver, ¿de cuáles quieres? ¿De cuáles quieres? ¿De cuáles quieres? ¿Quieres? ¿Quieres de los Flaming Hot? Eh, 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 torciditos. ¿De los Blue? ¿De cuáles quieres? ¿De cuáles te gustan más? Los, los, los Blue. Los Flaming Hot. Los Extra Flaming Hot. Los torciditos. Los, este, Puff. Los de así. Sí, grandotes. Más pitola. No, esto no. No, esto no. Más munición de esta, porque esta es muy buena. Y, sobre todo, chalequito. Los azules. Ey, no. A ustedes no les pregunté. Le pregunté al otro güey, eh. Al que tiene dinero. Porque aquí somos clasistas. Así es. Aquí somos clasistoyers. Le hacemos caso a los beats. Y ni modo. Vámonos. Vámonos. Eh, porque vine para acá. Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Sí, mi coronel. Sale, te lo voy a comprar a ti nada más. A ti no más. Sale, vale, maestro. Sale, vale. Sale, vale, maestro. Consigue el equipo militar. Que están movilizando por la ciudad. Allá voy, capitán. Allá voy. Vámonos. Vámonos. Rapidito. Vámonos. Vámonos. Oh, la verga. Vámonos. Muevas el trito. Vámonos, la verga. Hágase para allá. Oh. Hola, don Roquel. Yo siete meses o no sé cuántos chigados. Pero regreso un mes más para decirte, Tintinay. Viene, viene, viene el avión. Mi DS se le aprecia, Tripon. ¿Qué? ¿El avión qué? No entendí ni, verga. No entendí. Gracias. Gracias. Gracias, mi gente. Gracias. Gracias a todos. A todos. Gracias. 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 Y aquí está. Aquí está lo militar. No está por aquí. Lo puedo oler. Lo puedo oler. Lo puedo. Aquí está. Aquí está. Lo vuelo, 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 lo vuelo. Encuentra el modo de robarte el tanque. Ya ocho meses se acerca mi momento. Camote, Roger, me puede comprar uno. Así es la manera, así es la manera. Así es la manera. Así es la manera de oro. ¡Oh, y su puta madre! ¿Cómo que si te puedo comprar? Cámara pinche bola de ver... Ándele, cabrones. ¿Qué hubo le pinches perros? Denme lo que. Adiós, culero. Adiós, popo. ¡Vámonos! ¡Lo tenemos! Cuatro... ¡Dos, dos, tres estrellas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, Tilín! ¿Detonación? No, no, no. ¡Ay, ay, ay! ¡Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos! ¡Ay, cabrón! ¡Va a detonar, va a detonar, gente! ¡No! ¡No mames! ¡Muchas gracias! ¡Piedra, piedra! ¡Ah, me colió, puta madre! ¡Mete el tanque! Lo meto, lo meto, lo meto, lo meto. Y lo metimos. Y lo metimos. Y lo metimos y brincamos. Y nos ganamos un chingo de dinero. ¡Dos mil! ¡Dos mil! ¡Aquí hay policía! ¡Fudge! ¡Úpale, cabrón! ¡Eh, qué onda, morrosa, la verga, güey! ¡Eh! ¡Qué pedo! ¡Eh, todos son mandanas! ¿Todos son tripoyers? ¿Cómo están? Mira, se buguió el carro de policía. ¡Ya puede chalir! ¡Ah, está! Es que los dos están acelerando. Bien pendejos los dos. Puro pinche pendejo. Adiós, pendejos. Hasta la próxima, me voy. Chao, chao, bola de vergas. Vámonos. Vámonos a la B de dinero. It's all about the money, money, money. ¡Ahí! ¡Puta madre! ¡Soy topa a los fumadores! ¡Soy topa a los fumadores! ¡Un sol topa a los fumadores de Macoña! ¡Un beso! ¡Fumadores de Macoña! ¡Un bezaco! ¡Pinches marihuanos! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Vámonos! 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 ¡Con la B de dinero! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Y llegamos con el dineritos. ¡Con el dineritos! Y es aquí a la derecha. ¡Cállese, cabrón! ¡Cállese, Lomeo, cabrón! ¡Cállese, Lomeo! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Hemos llegado! ¡Ahí está! ¡Hola! ¡Hola! ¡Thank you very much! Que dice alerta y demanda. Ah, no, oferta y demanda, perdón. ¡Gracias! ¡Un saludito! ¡Un saludito! ¿El burro? ¡Oh! ¿Sí? ¿Se está rascando las bolas? ¡Qué rico! ¡Ok! ¡No se enoje! ¡Ve a la lancha más rápida! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡A sus órdenes, jefe! ¡Aquí estoy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me van a meter! ¡Copyright! ¡Copyright! ¡Mamen! ¡Your ass! ¡Mi culo! ¡Loco! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Tenemos que llegar antes, gente! ¡Métanle! ¡Música, música, música! ¡Tenemos que llegar primero, gente! ¡Es por aquí, es por aquí, es por aquí! ¡Llegamos, llegamos! ¡Amigos, me tienen fe, gente! ¡Se puede! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Coño, coño, 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 coño! ¡Carrenitas del GTA Vice City, literalmente, eh! ¡Ah! ¡Es aquí, es aquí! ¡Lo encontré, lo encontré! ¡Aquí estoy, papi! ¡Aquí estoy! ¡Ey, llegamos! ¡Lo logramos! ¡Unde esas lanchas! ¡Cámara, pinche bola de... ¡Pinche bola de vergas! ¡Adiós! ¡Jódanse! ¡El que sigue! ¡Adiós, Tilín! ¿Quién más? ¿Quién más quiere vergasos? Tengo para todos, tengo para absolutamente todo el planeta Tierra ¡El que venga! ¡El que venga se va a morir! ¡El que venga se va eliminado! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Oh, infancia! ¿Nadie más viene para acá? ¿Nadie más quiere unos chicotazos? ¿Dónde, dónde, dónde? ¡No veo, no veo, no veo! ¿Dónde, güey? ¡Ya los vi, ya los vi, ya los vi! ¡Adiós, cabrones! ¡Mire la policía, güey! ¡Hijos de la chingada! ¡Ah, toma! ¡Toma! ¡Toma! ¡No puedo disparar! ¡No puedo disparar de aquí! ¡Yo sí puedo! ¡Sí puedo, sí puedo, sí puedo! ¡Adiós, Tilín! ¡Adiós, Tilín! ¡Muelto! ¡Mueltos, mueltos, mueltos! ¡Mamón! ¡Nexo! ¡Nos explotó la... ¡Nos explotó la lancha que destruí! ¡Oh, no! ¡No sé qué pasó, loco! ¡No sé qué pasó! ¡Creo que simplemente peté! ¡Mamón! ¡No! ¡No! ¡No me digas esto! Tal vez tiene que haber matado el helicóptero, yo creo que fue eso lo que me faltó, ¿eh? ¡Thank you very much! ¡Eh, gente! ¡Es la primera vez que me duermo! ¡Es la primera vez que me duermo! ¡No pueden criticarme! ¡No pueden criticarme así, por favor! ¡No pueden criticarme así! ¡Fue la primera vez! ¡Es la primera vez en todo el día! ¡No! 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 ¡A la virga, güey! ¡La segunda vez se viene! ¡Ah, no! ¡Nice! ¡Ahí voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy! ¡Allá voy, mi gente! ¡Allá voy, mi gente! ¡Seré el primero! ¡Seré el primero! ¡O el segundo! ¡El primero! ¡Llegamos! ¡Órale, pinches perros! ¡Ahí está! ¡Listo, culeros! ¡Listo! ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? ¿Quién más viene? ¿Quién más viene? ¡Vengan por mí! ¡Ahí viene un cabrón! ¡Ahí viene un cabrón! ¡Lo veo! ¡Ahí viene un cabrón! ¡Trague en plomo, mierdas! ¡Hijos de puta! ¡No les doy! ¡Ahí se ha murido, se ha murido, se ha murido, se ha murido! ¡Al helicóptero, al helicóptero, mi gente! ¡Al helicóptero! ¡Es lo que me faltó matar! ¡Mira, se quedó! ¡Se quedó bugeado! ¡Ah, no! ¡Oh, muerto! ¡Muelto, muerto, muerto! ¡Muelto! ¡El que sigue, el que sigue! ¡Que vengan, que vengan más si quieren! ¡No pueden con el estilo Neutrón! ¡Eso! ¡Lo logramos! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado! ¡Lo hemos logrado, no! ¡Es cierto! ¡La primera! ¡La primera, gente! ¡Ven! ¡Ven! ¡Llegamos, llegamos! ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Yo soy el GTA Vice City Yo soy el GTA Vice City ¡Diez mil! ¡A la verga, loco! ¡A la verga! ¡Diez mil, cabrón! ¡Ay, Sonny! ¡Ay, Sonny! ¿Qué? ¡Opa! ¿Qué están haciendo aquí los dos? ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, baby! ¡Oh, son! ¡Oh, es! ¡Sáquese a la verga, pinche perro! ¡Toma! ¡Soy millonario, pendejo! ¡Me avanza la verga! ¡Tengo mucho dinero, putos! ¡Tengo mucho! ¡Por favor, que no me toquen! ¡Por favor, que no me toquen! ¡Por favor, no me toquen! ¡Pinches pendejos! ¡Tengo mucho dinero! ¡Ok! ¡Tenemos que irnos a! ¡A la A! ¡A la A! ¡Vámonos para la A! ¡Vámonos para la A! ¡Vámonos a la A, mi gente! ¡Vámonos para la A! ¡Vámonos! ¡Fuémonos! ¡Y nos vamos! ¡A la A! ¡A la A! ¡Ok! Y creo que literalmente es justamente aquí la A. ¡Hemos llegado a la A! ¡Hemos llegado! ¡Ah! ¡Tengo que bajarme, mamón! ¡Neta! ¿Bueno? ¿Sí? ¡Soy cool, soy cool! ¡Gracias por siempre enfermarte, Tripoyer! ¡Gracias, supongo! ¡Hemos llegado! ¡Ok! ¿Qué dice? ¡Funeral sangriento! ¡A ver! ¿Otra vez con la limosina? ¡Ah! ¡Es que vienen a recogerme! ¡El Mariana! ¡El Mariana! ¡Emosca! 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 ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos! Bien pensado, Woody Consigue ropa con los colores de la pandilla de Little Havana Allá voy, allá voy Ropa de colores de Little Havana Allá voy Allá voy, boludo Embosca, embosca El Mariana Mewing El Mariana Mewing literalmente Estaba así Bien barbilludo, así chingón Vámonos El Mariana bye bye Vámonos, 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 vámonos Uf, que temazo Loco Ay policía, uy casi le choco Hemos llegado A ver, que rampa tenemos ¡Oh! ¡Vengo de Roger! ¡Mata al capo en la funeraria de Romero! Claro que sí, funeraria de Romero Allá voy Venimos de Roger Roger Outfit Vámonos para funeraria de Romero Funeraria de Romero Ramera A ver Es aquí Perfecto, es aquí Merito ¡Épale, policía! ¡Ay, se murió ese güey! ¡Eh, qué verga, qué verga! Te quiero Roger grande Por hacer las noches mejores ¡Ay, cabrón! No tengo balas de esto ¿Qué hago? ¡Saque ese pinche perro! ¡Ay, me matan, me matan, me matan, me matan! ¡Métete al carro, perro! ¡Oh, fuck! ¡No! Ok, tengo una mejor idea Tengo una mejor idea Tal vez Tal vez Tal vez lo hice mal Tal vez, ¿sabes? Tal vez el Mariana me desconcentró con su Mewing No sé Algo hice mal, gente Algo hice mal Algo hice mal y no sé qué fue Bueno A ver, creo que tengo una mejor idea Ok, amigos ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? De Me bajo antes Balaseo a todos Y así lo hago ¿Qué opinan? Me bajo antes Los Los comienzo a balasear a todos Y después Que sea lo que Dios quiera Creo que es una excelente Excelente Idea Una excelente Idea Vámonos Por favor que nadie me choque Ok, vientos Me bajo aquí Me cambio a Roger Mote Nos ponemos Roger Mote Ahí está Y ahora Nos bajamos Un poquito antes de llegar a la funería de Romero Y empezamos a chacalear a todo el pinche perro mundo ¿Qué opina, mi gente? ¿Qué opina, mi gente? Una excelente idea ¿A poco no? ¿A poco no, carnal? ¿A poco no? Bueno, suena bien Suena bien ¿Será buena idea? Lo veremos Espera, 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 espera O hay un chingo, eh No tengo munición de esta Lo maté Vete en chinga Me dice que me vaya en chinga Vete en chinga Ey, qué buena traducción Vete en chinga Vámonos en chinga, cabrón Vámonos Ey, qué buena traducción, loco Vete en chinga Vete en chinga, cabrón Ey, bien hecho Lo hemos logrado, chavales Lo hemos logrado Yo también te quiero mucho a ti ¿Bueno? El Club Malibú Vientos, ahí te veo, carnal Dale, ahí te veo, máster Fuímonos, gente Fuímonos Vámonos a la ñonga A ver, ay Ay, casi me muero, gente Casi me muero Pero no morí Sobreviví Vámonos a la K de caca Vámonos a la K de caca Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Uf, la eminencia de la conducción La eminencia de la condux Y acrobacia La eminencia de la conducción La eminencia La eminencia La eminencia Ah Ok, no vuelvo a decir nada No vuelvo a decir Absolutamente Ey, ¿cómo que puta? ¿Qué dijo esa ch... Bueno A todos ¿Quieres trabajar para mí? Ocho meses desde cuna Si mi cumple es el viernes Entonces me puedes mandar felicidades Felicidades, felicidades Felicidades, felicidades Pena de muerte Felicidades Bien Lance, Lance está re... ¿What? ¿Lance? ¿Lance? Gente, secuestraron a Lance ¡No! Lance, mi carnalito Mi carnalito Te voy a salvar, cabrón Te voy a salvar, cabrón Voy por ti Voy por ti, perro Voy por ti, perro Voy por ti, perro No te puedo dejar abajo, güey Voy por ti, carnal Voy por ti, carnal Tranquilo, ya llego Voy llegando Estoy llegando Dos minutinhos, Lance Estoy llegando Dos minutinhos Estoy llegando, Lance Lance Lance, cerra el orto Lance Cerra el orto Aprieta la nalga Lance Lance Estoy llegando Estoy llegando, boludo Ahí voy, ahí voy Lance, tranquilo Regresale por ti Acabo de llegar de la escuela Y está callando ceniza De un volcán No mames ¿Cómo que pues F, güey? Ey, ¿estás bien? Ey, Jimena No mames ¿Cómo que un volcán Está tirando ahí cenizas? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo, güey? A la verga Ánimo Tú Ánimo No sé qué más decir Ánimo, sal de ahí Ahora sí, hijos de su puta Ya llegó la pinche Mera riatota, cabrones Ya llegó la pinche ¡Lance! ¡Lance! He venido por ti, Lance Dejen a mi tilino 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 En paz ¡Basta! ¡Lance, tilino! Tilino, he regresado por ti ¿Lance? ¿La cagaste, pinche Lance? Vámonos a la verga, Lance Vámonos a la verga Y agarramos todo el dinero Cabrón, sí o qué Rapiñando lo más que podemos ¡Ah! Me lo quitaron enfrente ¡Lance! ¡Vámonos, güey! ¡Métele turbo! ¡Métele turbo, papi! ¡Métele turbo, papi! ¡Métele turbo, carnalito! ¡Vámonos, Lance! ¡Súbete, güey! ¡Vámonos, vámonos, mi gente! ¡No, nos persiguen! ¡Derecha! ¡Esquive! ¡Sáquense a la verga, perros! ¡No, me siguen, me siguen, gente! ¡Me siguen! ¡Gente, disparen, amigos! ¡Disparen! ¡Disparen, disparen, disparen! ¡Ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda, mi gente! ¡Ayuden! ¡No! ¡Vienen por nosotros! ¡Su puta madre! ¡Ya son siete mesesotes, guatafá! ¡Ya son siete mesesotes! ¡Ya son siete! ¡Son siete, entiéndelo! ¡Son siete! ¡Ay, cabrón! ¡No, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego, sí llego! ¡Lo logro, lo logro, lo logro! ¡Lo logramos, gente! ¡No puede ser! ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y hemos llegado! ¡Hemos llegado, gente! ¡Llegamos! ¡Llegamos, cabrón! ¡Adiós, Lance! ¡Adiós, Lance! Misión superada ¡Ah, pero sin dinero! Porque nomás salamos a Lance No hay dinero, gente No hay dinero para Para esta misión No hay dinero, cabrón ¡Fuck! No mamedón El marihuana Dejó de hacer efecto Hace tres atropelladas Pagueme la consulta en el simio Ya me mimo una barrida Con un huevo pa'l susto, ¿no? No Ni puta gracia, crack Ni puta gracia ¡Bueno! Sale, mano Adiós ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Ahí es a la verga Pinche Train Toyer Hija de tu chica Ya vale Corre, corre Porque valiste madres Corre Ponte más marihuanol Ándale a la verga Pónganse marihuanol Hijas de la chinga ¡Toma! ¡Ay, me sigue la policía! Pero un momento ¿A dónde tengo que ir? ¿A dónde vamos? ¿A la D o a la C? ¿Qué opinan, gente? ¿D o C? ¿Tienes el micrófono? ¿Tienes el micrófono? Fala, 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 fala Feliz, feliz, feliz Feliz, feliz, feliz Cumpleaños 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 feliz Cumpleaños feliz ¿Te gustó? Ya cinco meses suscrito Informando de esta linda comunidad En fin, un saludo Roger Dancer Un saludito muy grande para ti El resuscriptor del día de hoy Un saludito para ti Desde la radio La Radioyer La que más te gusta Así es La Radioyer Que te escucha Un saludito para ese cabrón Que se re-re-resuscribió ¿Ese GTA 6 chat? Sí Lo es Lo es Lo estás mirando El GTA 6 filtrado Leaks Leaks morrocotudos ¿Esto qué es? A ver Represalias Boom Thank you Saluditos Saluditos Ojo Rainy day Oh my god Mira, ve Andale cabrón ¿Ahora qué pedo? Uh Creo que ya sé Que vamos a hacer, gente Esta misión Cabrón Kinga tu madre Kinga tu madre Cabrón Mata a Díaz Cabrón Tenemos que matar a Díaz Tenemos que matar al mismísimo Al que nos contrató Chingar a su madre Ahora sí Pinche panzón Pinche panzón Ya valiste Verga Te cargó la chingada Música Ahora sí Vergas Te la pellizcaste Perro Te la pellizcaste Perro Thank you Winnie Más Para ti Un besote Ah, por aquí no se puede pasar ¿Por dónde pasamos? Por atrás Por la piscina Ya valiste Verga Te cargó la que te trajo Perro Muerto Muerto uno por allí ¿Quién más sigue? ¿Quién más sigue? Este cabrón A chingar a su madre Oh, ¿Quién me dispara? Chingar a su madre Otro güey por acá Muerto Adiós, Tilín Adiós, Tilín ¿Quién sigue? ¿Quién sigue? ¿Es por aquí? ¿Es por aquí? ¿Es aquí? Mansión de Díaz Ya valieron Verga Muerte Muerte, cabrón ¿Dónde está Díaz? ¿Dónde está Díaz? Adiós, Tilín ¿Quién me dispara? ¿Quién me dispara? Lance ¿Todo bien? Lance Lance Ahí está, ahí está Me asusté, Lance Pensé que estabas muerto Mi cuarto puede tener vista en la bahía ¡Claro que sí! ¡Claro que sí, mi amor! ¡A la verga! Chingar a su madre ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡No! ¡Pinche Díaz! ¿Qué dice? ¡A la verga, a la verga, a la verga! ¡No, no, no! ¡Carnalito, carnalito! ¡Ya valiste verga, pinche panzón! ¡Uy, ya lanza, ya casi se muere, lanza, eh! ¡La verga, no mames! ¡A chingar a su madre! ¡Uf, loco! Lo dejé así, eh, lo dejé así, eh ¡Hola, hola, 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 catiños! ¿Cómo están? ¡Pinches pendejos! ¡Ándele, cabrón! ¡Os valiste, verga, perro! ¡Valiste, verga, perro! ¡Buenas noches! ¡Uf! ¡A la verga! ¡Pues bueno! ¡Tenemos nueva propiedad! ¡Let's fucking go! ¡Tenemos nueva propiedad, mi gente! ¡Vamos! ¡50 mil dólares! ¡A la verga, cabrón! ¡A la verga, loco! ¿Y mi ropa? Mi ropa de calle Mi ovni Mi ovni of the day Mi ovni of the day Extorsión Perfecto We gotta make it look older I can't stand this look Tommy, what do you say? What do you say we put a bar in the... You're my lawyer, Rosenberg Not my interior decorator Got it? Ooh Listen to me The time to take over this town is now It's all out there waiting for us We need to start seizing territory And let Vice City know where the new players in town You know what I'm saying? What you need is a legitimate front, Tommy Real estate It's never done me no harm We need to start using some muscle Or we can kiss all that hard work goodbye Local business don't DS is dead And they refuse to pay protection Oh We could try bribery Bribery? Screw bribery I'll show you how to make them scares I'll be back here in five minutes Cinco minutiños Ve a North Point Mall en Vice Point Allá voy Allá me dirijo Pero tengo cinco minutos Hostia Los que aparecen en las tiendas Para visitarlos Oh Vamos a Vamos a miarles en las tiendas Para que digan Ay Protégenos Ay, 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 ay Vamos para allá Vamos para allá Vamos para allá A la verga Puta madre No me dejan reírme a gusto Chinga Chingada madre Háganse para Ya cabrones Con permiso Adiós La policía Te está extorsionando Como que tengo Una estrella A la ver Oye, Dios Santo Dios Santo Déjame robar otro carro Déjame robar otro carro Me robar otro carro Me robar otro carro Me robar otro carro Porque si no Estaba solo el carro What? Buenísimo, ¿no? Gracias Así es Esto es vida, gente Esto es vida, mi gente Esto es vida Ok, ahora vamos Ahora tenemos que ir Al centro comercial Al centro Uy, que temazo Mejor quitarles la tripa Para que ya puedas Tener una tú Y puedas manejar Mejor XD Gracias 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 Porque tenemos que hacer mierda A los escaparates, eh A ver Hay que hacer un cagadero Entonces, gente A ver, vamos a ver Cámara, hijos de su puta madre Ya empezó el desvergue, culero Ya empezó el desvergue Eh, váyanse a la verga Los policías Ustedes, ¿qué van a hacer, cabrones? Happy Verde Happy Verde Sí, sí Eh, ¿qué pasó? Y ya puedo Es todo Cada vez más Cada vez más mazones, gente Eh, cada vez más mazones Puede ser Esto puede ser Monopoly Puedo comprar propiedades Cada vez más mazones, gente Mazonoyer Versetti Mazonoyer Versetti Perfecto, perfecto Bien, bien ¿Ahora qué? Nos pelamos Dos mil dolarucos Dos mil dolarucos, gente Facilito, cabrón, eh Facilito, facilito Facilito ¿Quién va ahí? ¿Es un Tripoyer? ¿Es un Tripoyer acaso? ¿Bueno? ¿Te puedo pintar para mi clase de oleo? Roger Dance No, no puedes Cobro Es broma, sí puedes ¿Bueno? ¿Artistas importantes? ¿Con quiénes? ¿Con quiénes estás? ¿Con quiénes estás? Oh my God Oh my God Pero Esto Lo vamos a dejar hasta aquí, mi gente Hasta aquí el episodio de hoy De Vice City Si les gustó Pueden dejar su like en el directo ¡Gracias!